Bueno, pues este año presentamos la vigésima edición de la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro. Como esta edición la organizamos conjuntamente con Portugal, con Reguengos de Monsarac, y se celebran los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Tenemos unos 40 expositores, de los cuales 16 son locales, 17 son portugueses y 3 son nacionales. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo, como es lógico, para sacar adelante esta edición, ya que debido a los grandes recortes de las Administraciones, pues las ayudas son mínimas. El Ayuntamiento puede ponerlo mínimo también, por el plan de ajuste, pero gracias a la colaboración de la Diputación, de la Consejería de Comercio y el gran esfuerzo hecho, sobre todo, desinteresadamente, de los vecinos locales, aportando económicamente, ayuda, y con voluntarios, pues podemos sacar un año más la Feria adelante. Os voy a hablar un poco del programa que tenemos. El viernes, por la mañana, se abren ya los estanes, pero la inauguración no es hasta por la tarde. Por la mañana tendremos visitas de niños, tanto de Portugal como de otros pueblos cercanos. También tendremos abierto durante todos los días el Museo de la Alfalería. También habrá demostraciones en vivo por parte de los artesanos. Por la tarde, el viernes, nos visitarán varias asociaciones de mujeres de localidades cercanas. Y tendremos el concierto de la Banda Municipal de Música de Salvatierra de los Barros. En la inauguración estarán el vicepresidente de la Diputación. También está el secretario general de Comercio. El diputado de Desarrollo Local, las autoridades por parte de Portugal y de Salvatierra. Espero que no se me olvide nadie. Y después de la inauguración de la feria, también este año vamos a inaugurar el botijo gigante, como le decimos nosotros, que se ha colocado en la rotonda delantra del pueblo. Y luego ya Cayetano como alfarero, y uno de las manos que ha hecho ese botijo, ya os explica un poco más. El sábado tendremos también una exposición en la Casa de la Cultura de piezas de un alfarero que ya no vive, pero que tiene piezas que son originales y queremos hacer una exposición en homenaje a él. Eso será en la Casa de la Cultura, estará abierta todos los días también. El sábado también tendremos el espectáculo de Rafael Beltrán. Y el domingo habrá las jornadas técnicas. Y también por la tarde un espectáculo a cargo del Centro Extremeño de Danza de Elena Algado.